El pueblo mirando no está apoyando, el pueblo mirando no está apoyando. ¡Todos unidos logramos el objetivo! Muy buenas tardes amigos seguidores de Centro Noticias que continúan pendientes de estas transmisiones en vivo que estamos haciendo, este seguimiento que le estamos dando a la marcha de universitarios quienes pues están protestando en contra de la alza en la tarifa del pasaje. En estos momentos ya no nos encontramos en la carretera federal, ya estamos muy próximos a llegar al CIS de Tehuacán, en donde pues estarán buscando un diálogo con las autoridades correspondientes. Pues como ya le comentábamos, esta manifestación pretende arribar al Centro Integrador de Servicios en donde estarán haciendo manifiesta esta inconformidad ante el aumento del pasaje. Cabe señalar que a esta marcha se han unido, además de los universitarios del Instituto Tecnológico de Tehuacán, se han sumado a esta marcha universitarios de la UPN, así como de la UTT del municipio de Tehuacán. Pues continúa esta marcha, como ya le comentaba yo, nos encontramos en la carretera federal, en donde pues esta vialidad está provocando una circulación muy lenta debido a que vienen los estudiantes universitarios recorriendo esta vialidad. Como ya le comentaba yo, estarán arribando al Centro Integrador de Servicios en donde estarán buscando diálogo con las autoridades correspondientes, se les dé una respuesta concreta acerca de este incremento. Ellos solicitan que se reduzca, que se les respete una tarifa preferencial. Lo que ellos piden a través de sus pancartas es que la cifra se quede en cinco pesos. El día de ayer también argumentaban que hasta seis pesos ellos podrían pagar, pero eso sería todo. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Únete el montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador. Estudiantes unidos jamás serán vencidos. Estudiantes unidos jamás serán vencidos. ¡Miguel Abad, sal a dialogar! 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 Pues como ya escuchamos los reclamos de este grupo de manifestantes es dialogar con el delegado de Gobernación del Estado de Puebla, Miguel Abad Cadena, a quien estarán pidiendo este diálogo para que intervenga en este incremento que se dio a la tarifa del transporte público. Un incremento en el que no fue considerado el sector estudiantil para una tarifa preferencial. En el día de ayer, precisamente recabando algunos testimonios, estos estudiantes nos daban a conocer que pues muchos de ellos tienen que invertir recursos en varias... ...al tomar varias unidades al día para poder dirigirse a las instituciones educativas y pues este aumento en la tarifa del transporte público les estaría pegando fuertemente. Acabamos de llegar al Centro Integrador de Servicios de Tehuacán, a estas instalaciones son las que estarán tomando los estudiantes universitarios, nos encontramos ya afuera de las instalaciones del CIS en donde acaban de arribar los estudiantes universitarios. Lo que principalmente solicitan es el diálogo con las autoridades correspondientes para que intervengan en esta situación, en este incremento de pasión. ¡Miguenas y diputadas! ¡Miguenas y diputadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los estudiantes quienes están aquí justo en la entrada para solicitar que sean escuchados, solicitar un diálogo con las autoridades. El CIS ha cerrado sus puertas ante esta manifestación. Los estudiantes es decir que la tarifa que pagan actualmente es una tarifa que queda de alguna forma fuera de sus posibilidades económicas. Reduzcan las tarifas estudiantes. Son algunas de las pancartas, algunas de las leyendas. Los estudiantes están pasando por el mañana, no van a pasar en el igual que es un estudiante. Los estudiantes de la Universidad Política Nacional. 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 Para impedir que alguien salga o entre a este edificio. Y por consiguiente, pues algunos se están moviendo ya para cerrar la vialidad. La circulación en la carretera federal. Muchos de los automóviles están intentando cruzar. Sin embargo, ya se están atravesando los universitarios para impedir el paso de los vehículos. Les recordamos, se acaba de cerrar la vialidad en la carretera federal. Pues esta manifestación continúa de pie. Acaban de cerrar precisamente la carretera. Acaban de tomar la carretera para impedir la circulación de los vehículos. Unos estudiantes más se han quedado en la entrada del Centro Integrador de Servicios. En donde, pues, acaban. Debido a que las instalaciones están cerradas, cerraron las puertas. Es que decidieron tomar también la carretera, la carretera federal. Por lo que sabemos, al parecer ya ha arribado a este lugar el delegado de Gobernación, Miguel Abad, quien estará dando respuesta atendiendo la petición de los universitarios en estos momentos. Para llegar a un acuerdo en el cual, pues, nos beneficie a todos. Sin dejar de tomar el punto que también necesitamos aquí algún representante de la policía. Porque necesitamos también seguridad en las instituciones. Son los dos puntos que venimos a tocar con ustedes. Bueno, tomando en consideración que el día de allí, este, aquí en Teboacán hubo un cabildo extraordinario. Vino el secretario de Gobernación del Estado. Y estando a la marcha presente, el secretario nunca se fue a acercar o al menos a decir qué necesitan, cómo están, vamos a dialogar. Porque Fergano Manzanilla, Peto, el día de allí que estuvo presidente de Teboacán, nunca se acercó a los estudiantes ni a la sociedad civil. Porque al final de cuentas, por la tarde o noche, también los padres de familia se sumaron a este movimiento. ¿Por qué? Porque es un agregamento muy excesivo que al final de cuentas le pega a lo que es la economía de toda una familia. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Sí, digo, para cualquier bolsillo. Yo lo entiendo y créanme que nosotros al menos como estudiantes, créanme, el más del 60% del ingreso de una familia es destinado, nuestros padres nos lo destinan a nosotros, para nosotros acudir a nuestra institución y podernos desplazar. Desgraciadamente, tal vez a nosotros de darnos lo que conscientemente nos otorgaban, ahora tienen que darnos un extra, porque al final no alcanza. Entonces, el salario es muy bajo, por el cual también no nos tomaron en cuenta para incrementarlo, ya que a nosotros nos afecta directamente. Yo sé que al final la inflación ha subido mucho los precios, pero también nosotros como estudiantes y también nuestros padres de familia también en esa parte, pues no les alcanza para ellos darnos un ingreso más. Créanme, muchos compañeros, desde que inició el día lunes, el día sábado, perdón, empezaron a caminar. Desgraciadamente el problema es que cuando ellos empiezan a caminar, al final los pueden asaltar. O sea, les puede pasar algo que desgraciadamente por el aumento que se hizo, incrementa el índice de seguridad. Nosotros prácticamente somos blanco fácil de ellos. Entonces, nosotros lo que queremos es que se dialogue para llegar a un acuerdo y beneficie no solo a los estudiantes, sino también a la sociedad en común. Creo que es un tema muy importante, ya que, como le comentaba, ahorita de inicio es la cuestión del pasaje, pero también la seguridad que ahorita actualmente está involucrando a toda la sociedad. Venimos a educar los dos puntos, porque los dos puntos para los estudiantes tienen importancia. Y como les decimos, más que nada venimos a lo del pasaje, porque hay muchos estudiantes que no son de aquí. Exactamente. Sí, les cuesta mucho venir a una universidad. Hay estudiantes que son de muy escasos recursos, créanme. Lo hemos visto, tenemos compañeros que apenas sí tienen para comer. Entonces, les pedimos que, por favor, ustedes como autoridades, entiendan esa situación y nos sentemos a dialogar y a negociar lo del pasaje. Miren, el gobierno como siempre está abierto al diálogo, créanme que ayer también los busqué, pero un grupo de personas me dijeron, no, si no, vienen y no bajen el pasaje, no los quitamos. Estuve por allá con ustedes, al pendiente. Y te digo, bueno, entonces mejor vamos a dialogar como ahorita. Claro. Digo, gracias por esta forma civilizada de hacer las cosas. Sí, caballero, la cuestión es que exactamente nosotros venimos a manifestar nuestros derechos, nuestros derechos, pero de una forma pacífica, de una forma ordenada, en la cual nosotros no estamos alterando. Yo sé que tal vez, en este caso, los automovilistas, pero al final nosotros no estamos haciendo vandalismo, somos estudiantes y simplemente estamos organizándonos para ser escuchados y que se hagan valer nuestros derechos, en los cuales, en este caso, nos están afectando esas tomas de decisiones que están haciendo ustedes. Y no solamente es defender a los estudiantes, es defender a toda la sociedad, a toda la ciudadanía de Tehuacán. Diga, permítanme felicitarlos porque sí hemos visto, es una marcha ordenada, pacífica sobre todo, que no ha afectado, digo, salvo la circulación. Sí, claro. Y están ejerciendo sus derechos de manifestación, como todo ciudadano aquí mexicano tiene derecho, ¿no? Finalmente, mi propuesta es, a ver, mi propuesta es que se forme una comisión, una comisión para poder dialogar, pero, digo, obvio, para no estar, que voy a hablar, ¿a qué me dicen? Yo les propongo que vayamos a la ciudad de Puebla, a la Secretaría de Gobernación, que se cite ahí a Transportes, ¿sí?, y para que sea el diálogo directo. Bueno, con todo respeto, en esta cuestión, nosotros estamos haciendo la petición, que vengan, que vengan aquí a Tehuacán. A nosotros tal vez se nos hace más difícil desplazarnos, les soy sincero, la verdad, entonces, al final de ello, nosotros lo que estamos otorgando es que, en esta cuestión, que sea la participación, y que ellos directamente vengan y se pueda dialogar. Eso es lo que nosotros... El gobierno debe estar consciente, es más fácil que se muevan tres representantes del gobierno del estado a que toda la comunidad estudiantil se desparase hasta la ciudad de Puebla. Otro punto, si nosotros tenemos la necesidad de ir a la ciudad de Puebla, vamos a convocar allá a los estudiantes. Entonces, lo que buscamos es que se resuelvan de manera pacífica y breve. ¿Qué pedimos? Dos cosas. No al aumento del pasaje y más seguridad. Sí, realmente es disminución del costo que está ahorita, a que quede como estaba antes, o cuál es la... Ah, sí, así es. No al aumento del pasaje. Son dos puntos principales que ustedes son los que están solicitando. Me queda claro, ¿sí? Finalmente, déjame... Ahora sí que les voy a repetir, por eso les decía yo, para no estar con el que voy, pregunto, etcétera. Esa era la intención, nosotros le propondríamos el... Proporcionaríamos el transporte y todo. Pero dependiendo de las... O sea, yo también tengo que informar lo que ustedes me están solicitando. No, solamente que los estudiantes aquí estamos esperando una respuesta. No nos podríamos ir el día de hoy hasta tener una respuesta de día, fecha y hoy. Aquí no nos vamos a mover hasta tener una respuesta. Bueno, ¿cuántas personas quieren entrar para platicar? Una comisión. Aquí tenemos representantes de cada universidad. ¿Cuántas personas quieren entrar? Vamos a entrar 10 personas. 10 personas. Así es. Aquí está toda la... Una comisión. Organicen ustedes su comisión y ya ahorita lo recibimos. De acuerdo. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias, muy amable. Estamos aquí pendiente de cualquier cosa, ¿eh? Pero en serio, que ya, en serio. Bueno, pues ya escuchamos a las autoridades dialogando con los estudiantes universitarios. Va a entrar una comisión de 10 personas entre representantes de cada universidad. Y entablar este diálogo para verificar que las autoridades estatales, pues también se enteren de esta situación que está aconteciendo aquí en Tehuacán. Esta manifestación de los estudiantes universitarios en contra del aumento del pasaje. Es lo que estará ocurriendo en este momento, es lo que estará ocurriendo en estos momentos, entrarán a dialogar una comisión de 10 estudiantes. Mientras tanto, los estudiantes han ya establecido que no se van a mover de este punto hasta que se les dé una respuesta concreta. Sí, representantes del gobierno del estado estarán arribando al municipio de Tehuacán para hacerles manifiesta esta inconformidad. En estos momentos se estará conformando la comisión de estudiantes que entrarán a dialogar con las autoridades correspondientes. Estas autoridades, cabe mencionar que pues al no tener como injerencia completamente en el tema, pues estarán solicitando a las autoridades estatales que se les dé. Que vengan a dialogar con los estudiantes, es lo que piden, que representantes del gobierno del estado vengan, arriben a Tehuacán a entablar este diálogo. Ellos se les dio la opción de que ellos fueran trasladados a la ciudad de Puebla, pero ellos se negaron. Ellos esperan que sean los representantes del gobierno quienes arriben a Tehuacán para entablar este diálogo. En estos momentos se está conformando ya la comisión para que entren a dialogar con las autoridades de aquí, con el delegado de gobernación de Tehuacán. ¡Chico, tehuacán! ¡Chico, tehuacán! ¡Chico, tehuacán! ¡Chico, tehuacán! ¡Pégale! ¡Ajito! ¿Quieren tres? 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 Tehuacán se esté manteniendo informado de esta situación en que resolverán los estudiantes universitarios, qué respuesta se les dará por parte de las autoridades. En unos momentos más vamos a retomar esta transmisión en vivo para informarle de qué estará pasando con esta situación. Gracias.